Un minuto de silencio para mis lentes que la están dando toda bebé Toda 1, 2, 3 FUNK IT Bueno gente y como ya saben Halloween se la voy a tener la esquina Literalmente solamente faltan algunos días para que sea Halloween el día de los muertos Y eso me tiene muy emocionada Así que dije por qué no traerles un video de reseña De disfraces de Halloween para animarlos un poquito Para ponerlos ustedes en el flow de Halloween Aunque sea un poquito, ¿no? Porque tú sabes, ese virus, ¿no? Ese virus Así que básicamente en este video te voy a mostrar todas las disfraces que compré a través de Wish.com Voy a comprar los más baratos y los más bonitos Cosa que literalmente se tardaron muchísimo en llegar a mi casa Estos disfraces yo los compré en mayo Y el último me llegó ayer Ayer Ay Wish, tu envío Es cero mata cero, mi amor Aquí va Este es el disfraz esqueleto Oh my god Ok, ok, ok Vamos a sacarlo de este ruidoso papelito Calidad bebé, calidad Así que vamos a ver cómo me queda este disfraz Es bastante colorido, miren, 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 miren Oh my gosh Ok, estoy muy emocionada de probarme este disfraz Y espero en Dios que me sirva y que me quede bello Ok Y este disfraz solamente me costó 10 euros con 15 centavos y lo pedí en la talla L Yo normalmente soy la talla M, pero como los chinitos son tan diminutos Yo dije vamos a pedirle una talla más grande para evitar problemas, ¿no? Para que este disfraz me quepa y me sirva y me quede espectacular Ilusa Así que vamos a ver si me queda o no Let's go Me veo rarita O sea, esto es bien flexible Pero entre más flexible yo me ponga, más blanco ese pone Como que el color negro se va Si hago así, me ahogo Porque esto es como que... ¿No? Imagínate tú estando en la fiesta, bailando, gostándotela Y tienes que ir al baño Para tú quitarte esto Te hace pipí en los pantalones, mi amor Mentira Te hace pipí en el esqueleto Sí De aquí para arriba me gusta De aquí para abajo no Oh my God, si me paro así parec una superhéroe Lady del esqueleto Yes, baby, yes Ok, creo que por el color yo que sabe más o menos Cuál disfraz es Y si no sabes, este es el disfraz de Mario Bros O sea, el videojuego de Mario Si no conoces a Mario Bros Tienes un problema Cuidado Este disfraz se llama Halloween, Super Mario, Luigi Bros, Costume, Woman, Sexy, Dress, Blumper, Costume, Adults, Mario Bros, Cosplay, Costume, Fancy, Dress Oh my God Ese disfraz también me costó solamente 10 euros con 15 centavos Se lo pedí también la talla L Todos lo pedí en la talla L Vamos a abrirlo Trajo su bigote Miren A ver, ¿qué más? ¿qué más? Trajo su sombrero Ok, mírenlo ¡Qué cuchi cuchi! Y por último trajo el vestido Ella está un poquito arrugada la pobre Pero no importa Oh, también trajo Son guantes No Creo que voy a dejar el programa y voy a poner este disfraz ahora mismo para ver cómo me queda, ¿sí? Vamos a ver Malas noticias, mis amores Este disfraz no me sirve No la da No me ha dado, ¿qué? Te voy a mostrar, miren Ok Aquí va Mi cabeza La da Aquí va Con el resto de mi cuerpo Y ya 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 No 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 Nada elástico este traje Nada elástico Yo que tenía tantas esperanzas con mi traje de Mario Bros Pero no Los accesorios, espérense El gorro Con una mano va a ser complicada, pero no importa Gorro Los guantes Esto va a estar difícil, pero no es posible Vamos, Lady, tú puedes Tanan 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 Excelente Excelente Sinceramente no sé qué más decirles sobre este disfraz No me sirve No es flexible No es large Es ese De small De chiquito De diminuto Yo invito también las canciones de Mario Bros O sea Hay un disfraz Que es una bañera Básicamente Y creo que es este Tú estás loca Sí Aquí está El disfraz De bañera Cuidado Y este disfraz Es un único y diferente De bañera Me costó 18 euros Así que vamos a abrirlo Vino en esta bolsa No, no es una bolsa Es literalmente la bañera Vino con su Abanico Que esto es lo que infla La bañera Y esto necesita baterías Y por lo que siento No trajo baterías Ok, bitch Ok ¿Cuántas baterías necesito? Cuatro Cuatro doble A Ok ¡Oh! Y trajo también su sombrerito No Creo que me voy a poner ese disfraz Para ver qué tan rarito es Sálvame Dios Porque Esto promete Vamos a ver All right Bien, te vi Y le contigo ahora la bañera Aquí está ella Con su patito Dándole a toda la Y vamos a ver si yo Puedo caber en este disfraz Oh my gosh Ok Bien, número uno Ay, se puede abrir Ok Se puede abrir Ok Tengo otro pie Tengo otro pie Oh my gosh No conseguí Ok Conseguí el otro pie Vamos a prender este nene Para ver si la da o no Lento pero seguro Ahí viene Y llegó el pato Yo voy a tratar de subir al sofá Para ver si la doy Ok Ok La di ¿Qué les parece este disfraz de bañera? Déjenmelo saber en los comentarios Sean honestos ¿Se comprarían este disfraz Y andarían por el mundo? No Así Así Cuidado Creo que al patito le voy a poner Pepito Oye Pepito Tú estás suscrito al canal No te escucho ¿Cómo? Huevo en los patos Estoy gozando con mi pato Y con mi bañera Tú estás loca Sé qué más decirle sobre este disfraz Pero vamos por eso Este es el de los alevitos Let's go Alexia Wendy Aleida Darío Valeria Sofía Ashley Cecilia Emily Y Abigail Muchísimas gracias a los 10 salvitos Por estar aquí Para apoyar mi canal Y listo Gente Y eso es todo Por este video Les ha gustado muchísimo Recuerden que si les ha gustado un like Y mis videos es muy gratis Gracias por ver el video Por hacer este video Me despues Un beso Un abrazo En la próxima Chao Besos